Antes de nada sí que he preparado una muy breve introducción para contextualizar la situación del estado de alarma. Como ya sabéis, el gobierno a lo largo de las últimas semanas, a lo largo del mes de marzo, fue aprobando unos reales decretos, ley, para responder en cierta medida a la situación excepcional. Muy brevemente, en dos diapositivas, os lo pongo aquí en pantalla, se publicó un primer real decreto a mediados de marzo que contemplaba que no se pudiera cortar el suministro energético, bueno, para agua, luz y gas, en este caso, para los usuarios vulnerables, más que nada paralizar todo el tema de cortes. Luego, por otro lado, también se mencionaba que toda la gente que estaba acogida a lo que es el bono social eléctrico y le vencía el plazo, sabéis que son dos años la duración del bono social eléctrico, pues si alguien tenía que renovarlo, pues que en esta situación no era plan de que la gente fuera a ninguna oficina a hacer los trámites. Entonces, se ha prorrogado hasta septiembre. Y un tercer aspecto fue que, sabéis que los precios de gas se van renovando trimestralmente, entonces eso ha quedado paralizado. Todo esto fue con un primer real decreto, que a las dos semanas se volvió a publicar otro real decreto, pues para mejorar en cierta medida todos estos puntos del artículo 4. Y se publicaron varios artículos, como veis, que vuelven a tratar los mismos aspectos y los mejoran, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, que el bono social ya no es solo el tema de renovación, sino que además, pues, lo que son los autónomos pudieran acogerse a él, ¿no? Cumpliendo unos requisitos. Esto lo desarrollaremos, si alguien le interesa, lo volveremos a repetir en otro webinar, ¿vale? Pero ahora no me voy a quedar en este punto. Por otro lado, todo lo que es el aspecto de la garantía de suministro, pues se ha extendido a todos los usuarios a nivel doméstico, ¿eh? Tanto para agua, luz, como gas, pues no se pueden hacer cortes de suministro, ¿de acuerdo? Para todos los usuarios a nivel doméstico. Y luego, a nivel autónomos y empresas, ¿no? Pues también se han publicado otros artículos que dan facilidades, pues, para adaptarse a esta situación. Y si alguien necesita, pues, dar de baja su suministro, que pueda hacerlo sin ningún coste. Y lo mismo que en el momento que pase toda esta situación, esperemos, ¿no? Pues que puedan reemprender su actividad y activar de nuevo los contratos sin ningún coste, ¿no? Pues, bueno, estas medidas aprobó el gobierno para adaptarse en cierta medida a esta situación, ¿vale? Si hay cualquier duda en este sentido, si os encontráis vosotros mismos o conocidos o consultas que os pudieran llegar, el gobierno, pues, a través de lo que es el IDAE, pues, el Instituto Energético a nivel nacional, pues, tiene un teléfono, como veis en pantalla, y un e-mail para atender, pues, consultas. Más que nada que lo sepáis. Si no, lo buscáis en internet, IDAE, y ahí os saldría, pues, toda la información relacionada. Bien, bueno, buenos días a los que os vais incorporando. Ya somos 225 personas. Simplemente hasta ahora estaba haciendo una breve introducción de lo que es el estado actual. Bien, y vamos a centrarnos en comentar la factura eléctrica. Más que nada me voy a centrar en la factura eléctrica, porque veo que son tantos temas que quizás daría para otra sesión la factura de gas. Bueno, a nivel de qué está ocurriendo, ¿no? Luego, a nivel tanto nacional, a nivel industrial como comercial, como en los hogares, pues, todo este contexto nos afecta de distinta manera. Digamos que, de cara a las industrias y los comercios, el consumo energético ha descendido, ¿no?, ha bajado muchísimo. Y para ello tenemos red eléctrica, ¿no?, que hace sus… está controlando, ¿no?, pues, día a día y cómo está funcionando todo el mercado eléctrico, en este caso. Y recientemente ya publicó los datos del mes de abril y, ciertamente, pues, ha descendido un 17% en la demanda de energía. En el mes de marzo estaba alrededor de un 6%. Claro, nos cogió el estado de alarma a mediados de marzo, ¿verdad? Pues, en abril ha descendido, es más notoria, el descenso de consumo energético, ¿eh?, de la demanda. Esto a nivel general, pero, claro, si pensáis a nivel doméstico, a nivel doméstico, pues, es el contrario, ha subido nuestro consumo. Comenta por aquí Elisa el tema de la suspensión de facturas, ¿no queda claro? Pero, sí, o sea, tú como usuario, si tenías un impago y la compañía, tu compañía eléctrica, pues, te mandaba el aviso que iban a cortar el suministro, pues, todo esto queda paralizado hasta que no pase el estado de alarma, ¿eh?, más que nada esto. Y de cara a las empresas, lo que quería decir es que pueden dar de baja su contrato temporalmente y no tienen que pagar nada, ¿vale?, simplemente esto. Sí, comenta por aquí Ana María, ¿no?, que se nota la bajada de la demanda en los precios de PPVC. Eso, a eso vamos. O sea, a nivel general, el contexto es que hay una demanda inferior a la habitual, ¿no?, pero a nivel doméstico el consumo se ha ampliado, bien, y esto tiene unas consecuencias, ¿no?, vamos allá, ¿vale? La demanda, digamos, que afecta lo que es el mercado eléctrico y lo que es la producción diaria de electricidad. Sabéis que el sistema está conformado por un mix eléctrico muy variado, ¿no?, centrales nucleares, energías renovables, de todo tipo. Tenemos, como veis en el gráfico de red eléctrica y, claro, el hecho que baje la demanda afecta en qué proporción, qué medida se produce la electricidad más en un sistema u otro, ¿no?, aparte de otras variables, ¿no? Entonces, todo esto, el hecho que baje la demanda, el hecho que el mix energético queda, digamos, que más compensado por energía nuclear y renovables, en gran medida, pues hace que el precio de la electricidad también baje. Entonces, eso es lo que es interesante ver, como comentaba antes la, bueno, una compañera que afecta a los que tenemos la tarifa PBVC, la factura eléctrica. Entonces, la bajada de precios se está produciendo por distintos motivos, porque también está más estable lo que son los derechos de emisión, el desplome que ha habido con todo el tema del barril, ¿no?, de petróleo, todo esto afecta al precio actual, ¿eh?, a día de hoy y de estos últimos días, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto lo estamos comentando, pero es real, ¿no? Hombre, lo suyo es coger una factura eléctrica y visualizarlo. Entonces, eso lo podemos comprobar los que tengamos lo que he llamado la tarifa PBVC, que ahora explicaré, ¿no?, que seguro que ya muchos de vosotros ya conocéis. No voy siguiendo el chat, ¿vale?, ya os irá contestando mi compañera Almudena, de acuerdo, me centro más en la presentación. Entonces, nada, el otro día, pues, precisamente la CNMC ya publicó un boletín informativo diciendo, oye, si utilizáis, cuando utilizamos nuestro simulador de facturas, ¿eh?, con la tarifa PBVC, ciertamente comparado con el año pasado, este mes de abril, hay una diferencia en 17% en el precio del kilovatio hora, lo que es la energía, ¿eh?, entonces, todos aquellos que tenemos tarifa PBVC, si nos fijáramos en la factura, veríamos que está mucho más barato, ¿no? Y con el resto de usuarios y clientes que no tenemos esta tarifa, bueno, pues, hay que ver con cada compañía, las condiciones que tengamos, pero en general, ya os digo que no está bajando, no baja inmediatamente como sucede con la tarifa PBVC, ¿bien? Con lo cual es interesante tener, ¿no?, en mente esta opción de esta tarifa, en definitiva. Entonces, pongo aquí una pantalla, si nunca habéis accedido al simulador de la factura de electricidad, pues, la gente compara el precio, ¿eh?, para los que tenemos tarifa PBVC, pues, nos compara el precio de un mes a mes, de un año en año, ¿eh?, entonces, es interesante para darnos cuenta cómo fluctúa el precio de la energía, ¿eh? Bien, entonces, por otro lado, lo que comentábamos, que a nivel doméstico, aparte de la variación del precio, ¿no?, de la energía, a nivel doméstico, el consumo, en teoría, ¿no?, nos da una sensación que si estamos 24 horas en casa es que estaremos consumiendo más, ¿no? Pues, en general, seguro que es así. Sí, entonces, yo personalmente, pues, tenía esta inquietud y dije, oye, voy a comprobarlo. Entonces, me conecté en lo que es la página de mi distribuidora eléctrica. Ana pregunta qué es PBVC, ahora lo comentaremos, ¿eh? Entonces, lo que es a nivel del consumo doméstico, en mi caso personal, cuando accedo a consultar lo que es la curva de consumo que me ofrece mi distribuidora, según la zona en la comunidad en que residáis, aquí en Cataluña, pues, mayormente está lo que es de esa distribución, ¿no? En otras tendréis Iberdrola, en otras, pues, bueno, las demás compañías, ¿bien? Y, entonces, cada una tiene vuestros datos de consumo horario y lo cuelga a través de la página web, a través de la curva de horaria. Entonces, esto es interesante, ¿eh? Para tener, pues, esta información es muy eficaz para valorar la situación y los hábitos de consumo cada cual. Pero, bueno, el hecho es que en esta ocasión comprobaba que a mitad de marzo seguía un patrón de consumo que venía a ser unos 6,7 kilovatios hora al día. La energía que mide el contador eléctrico son kilovatios hora y al día, pues, me quedaba con sus variaciones, pues, una media de 6 kilovatios y pico. ¿Y qué ha sucedido el resto de mes de marzo? De marzo, pues, ha aumentado. En este caso, voy a que ha aumentado como un 10% y la media de consumo eléctrico diario son unos 7 kilovatios y pico. Esto en mi caso, en mi caso. ¿Qué ocurre? Que, claro, cada familia tiene sus hábitos, sus necesidades. Ya os diré que yo personalmente estoy consumiendo más que nunca, ¿no? Pero hay familias, pues, que, bueno, quizá lo habrán notado menos y habrá otras que mucho más. En ese sentido, yo he recogido un poco más de información. Y, a ver si me aparece aquí, ahora os lo muestro. Y, precisamente, hace pocos días, desde la OCU, publicaron también un informe con sus datos de sus clientes y han hecho como cuatro perfiles de familias y han detectado que las variaciones, la demanda eléctrica es distinta según cada perfil, ¿no? Y como cuatro perfiles. Uno con una pareja joven, otra con una pareja con hijos, otra con un hogar con tres niños, una vivienda con jubilados, ¿no? Y el aumento de energía se produce en todos, ¿no? El de jubilados es muy poquito, pero en el resto de perfiles es considerable. Y la media queda en un 28%, o sea que sustancialmente superior a mis cálculos. A mí me gustaría ver, pues, cómo lo han calculado. Pero, bueno, lo que no hay duda es que ha subido lo que es la demanda energética, ¿de acuerdo? En el hogar. Bien. Vuelvo para atrás. Entonces, en este aspecto, por otro lado, ya os decía yo que mis datos, lo he contratado la información a través de la web de la distribuidora, pero en mi instalación, en mi contador eléctrico, también tengo instalado un dispositivo, lo que es un analizador de red, que contabiliza mi consumo energético. Entonces, computando el gráfico de unos cuantos días, por ejemplo, en abril ya, pues veo que directamente sí, mi media de consumo diario, pues, cuadra con lo que me ofrecía la distribuidora y se ha incrementado. No me voy a extender más en este punto. Aquí os pongo, pues, un pantallazo, por ejemplo, de lo que es el acceso a la web de mi distribuidora. Tiene varias opciones para consultar información, ya sea a nivel de consumo, como máximos de potencia. Entonces, todo esto es muy interesante de cara al usuario y hacer una gestión correcta de nuestro suministro. Por aquí Gloria dice que no escucha y no me ve. Los demás entiendo que me estáis siguiendo bien. Pensad que luego al final mandaremos el enlace para, si a alguien se le ha cortado el webinar, pues, que pueda volver a retomarlo si hace falta. Entonces, yo recomiendo, si podéis consultar vuestros datos, bien, pues, es interesante. Entonces, aquí os pongo lo que es analizando un día completo en mi hogar, ¿no? En estos días que estamos confinados en casa. Yo en casa, pues, somos cuatro personas, dos niños, dos adultos. Y un poco mis usos diarios son estos que veis aquí en pantalla, ¿no? Pues, desde que nos levantamos por la mañana, bueno, por la noche, empezando por la izquierda, esto, el perfil, el eje de las X, lo que muestra son las 24 horas de un día, de abril en este caso. Y, a primera, durante la noche, apenas hay consumo, pero están los standbys, los standbys y lo que es el frigorífico. Entonces, hay un mínimo de consumo. Cuando nos levantamos, pues, oye, al preparar el desayuno, ¿no? La cafetera, pues, la tostadora, pues, sube un poco el consumo. Luego, a media mañana, pues, ya pongo, ese día puse la lavadora, ¿no? Oye, pues, ya hay un incremento sustancial de consumo. Al mediodía ahí, creo, ya tenía la comida preparada y solo fue calentarla, o sea, que había poco consumo, ¿no? Y, bueno, va transcurriendo el día y luego ya por la noche, ¿no? Pues, ya hay otro pico, que es la cocina eléctrica, en este caso. Y, al final del día, hay otro pico que pongo lavavajillas, ¿no? Entonces, yo en mi casa, gracias al observar esta curva de consumo, pues, sé que, bueno, puedo valorar si estoy gestionando bien o no, pues, en qué momento conecto los aparatos, si los conecto todos a la vez o los tengo, ¿no?, de una forma organizada. Entonces, todo esto es interesante de cara luego a ver qué tarifa o qué factura tengo yo, las condiciones de mi factura eléctrica. No os cuento esto porque sí, sino porque todo va relacionado al final, ¿no? Lo suyo es poder organizarse, es saber qué tarifa tienes contratadas, con qué condiciones, ¿no? Y sacarle el máximo de provecho. Y ya no me meto con qué compañía. Bueno, ¿vale? Entonces, voy para adelante. Bueno, entonces, como sabemos, el precio de la luz, pues, para los que tenemos PBPC ha bajado, pues, oye, es un aspecto positivo para nosotros. Pero el consumo ha aumentado, pues, oye, nos planteamos, ¿no?, unos webinars para decir, oye, cómo podemos ayudar para optimizar al máximo, pues, ya sea nuestros consumos o lo que puede ser, pues, la contratación de la factura. Entonces, hoy nos centraremos en lo que es la factura eléctrica, ¿vale? Pero al final todo va muy ligado y ya haremos otro webinar también específico para temas de buenos hábitos en casa y reducir consumo energético. Al final, en tema de contratación de factura, lo que da resultado para optimizar, ¿no?, el coste, pues, es tener lo que veis aquí en pantalla, una tarifa en lo que llamamos mercado eléctrico regulado, que ahora veremos. Bien, y qué diferencia, bueno, ahora iremos paso a paso, luego ajustes de potencia, contratar la discriminación horaria, quien pueda, pues, el bono social y revisar tema de servicios de mantenimiento. Todo esto junto, pues, oye, puedes conseguir, ¿no?, pues, una optimización importante que en euros, pues, puede ser de 100 euros a 300, a 500, dependerá de cada caso. De cara a perfiles de familias vulnerables, ¿no?, que es con lo que más trato, que tampoco su consumo es muy, muy elevado, sino que más bien es justo, pues, consiguen, ¿no?, pues, ahorros de 150, 200, será la media. Hay quien menos, hay quien mucho más. Bien, os muestro aquí una diapositiva para que os hagáis una idea. En este caso, en mi casa, ¿no?, pues, somos cuatro personas, vivimos en un piso pequeño aquí, cerca de Barcelona, ¿no?, orientación sur, o sea, nos da el sol a lo largo del día. Pero aún así, pues, oye, tengo un consumo energético en gas, ya sea para calefacción, la mayor parte, y otra para lo que es el agua caliente, ¿no?, el ACS, a lo largo de todo el año. Y fijaros que tengo un consumo energético de unos 6.000 kilovatios hora, ¿bien? Por otro lado, a nivel de electricidad, que aunque pongo lavadoras, lavavajillas, cocino con cocina eléctrica, etcétera, tengo un consumo de unos 2.500 kilovatios hora. O sea, que comparad que el consumo energético es superior con gas, ¿no?, pero a nivel de precios, lo que es gas, es más moderado que no el precio de la electricidad. Con lo cual, si nos encontramos a alguien que en su vivienda todo el consumo es estrictamente eléctrico, ¿no?, pues, el costo energético será superior. Con lo cual, es muy importante tenerlo todo, siempre es importante, pero en este caso aún más tenerlo todo bien ajustado a nivel de contratación y unas buenas pautas de uso, ¿no? Y, entonces, lo que es la optimización comporta un mayor ahorro en euros, digamos, en este caso, ¿bien? Vale, entonces, más que nada, yo encuentro interesante cuando alguien, ¿no?, pues, nos proporciona una factura. Lo primero que me fijo es el consumo energético anual, ¿no? Entonces, ya veo que según lo que me explica cuántas personas son y un poco cuatro datos que nos indica, pues, ya ves, oye, el consumo es lógico o no, o es desmesurado o al contrario, o es muy, muy bajo. Que alguna vez me encontré un señor que desconectaba la nevera incluso, entonces, tampoco se trata de eso. Todo en su justa medida. Muy bien, pues, aquí vamos a lo que es la factura eléctrica. ¿Cómo vamos? Llevamos 20 minutos. Creo que voy, si voy muy rápido, me lo decís, pero más que nada para acceder a todo el contenido. Y luego, al final, pues, me espero el tiempo que haga falta para resolver dudas, ¿eh? Si las hay. Bien, a nivel de la factura eléctrica, antes de ver lo que es el papel, ¿no?, de la factura, va bien observar este gráfico que os pongo. Claro, nosotros estamos en la casa, ¿no?, que veis, somos los clientes. Claro, la luz, la electricidad que consumimos proviene de algún sitio. Concretamente, pues, hay unas empresas, que veis ahí en color rojo, ¿no?, pues, que generan esa electricidad. Bien, esa electricidad la generan, pues, a kilómetros de distancia de nuestra casa o, si tenés la suerte de tener unas placas fotovoltaicas, en el mismo tejado, ¿verdad? Pero, en general, a día de hoy todavía no estamos en este punto, estamos yendo para allá, con lo cual hay este concepto, ¿no?, que hablamos de lo que es la transición energética. Pero, en definitiva, ahora mismo hay unas empresas que producen una electricidad y la tienen que hacer llegar a nuestra casa. Que hay todo un recorrido para llegar a nuestra casa que las empresas generadoras vierten esa energía a lo que es a la red de transporte, en alta tensión, que esa red la gestiona a lo que es la red eléctrica, es el operador del sistema, ¿no?, y comprueba que todo funcione bien y, más que nada, gestiona, pues, que la demanda que hay, ¿no?, o sea, dar, suministrar la energía necesaria para cubrir la demanda. Entonces, hay la típica curva de demanda diaria, que eso se va actualizando, pues, a diario, ¿no? ¿Vale? Entonces, red eléctrica se encarga de la red de transporte, pero llega en un punto que antes de llegarnos a nuestra casa, la electricidad, hay que transformarla, hay que adaptarla, pues, para que nosotros la podamos consumir. Entonces, pasa del transporte, pasa lo que es la distribuidora de nuestra zona. Entonces, lo que decía antes, que según la comunidad en la que estáis tenéis una distribuidora u otra, en España, pues, está repartida en, básicamente, pues, en 4 o 5, ¿no?, distribuidoras. No he puesto aquí el mapa, para la próxima ya lo actualizaré. Bien, pero en Cataluña, pues, es Endesa, pues, muy bien. Bueno, sea cual fuera, nosotros no podemos escoger la distribuidora de nuestra zona. Eso nos viene dado, es la que ha invertido en las instalaciones, los cableados y los tendidos eléctricos, y es la que hay, y que se encarga, en definitiva, de hacernos llegar la electricidad con calidad, ¿no?, pues, que no haya cortes de suministro, etcétera. Y, eso sí, nos la contabiliza, ¿no?, muy a pesar nuestro, nos la contabiliza a través del contador eléctrico. Bien, bueno, entonces, al final nos llega la electricidad a casa, pero, claro, quien nos manda lo que es el papel, la factura, no es ni la generadora, ni el transporte, ni la distribuidora, sino que es lo que llamamos la comercializadora. Desde hace unos años, o sea, hace más de 10 años, y ahora 12, 11 años, para atrás no existía la comercializadora, sino que quien nos vendía la electricidad era la propia distribuidora. Bien, Gloria dice que no nos escucha, no nos ve. No sé si la mayoría, ¿me estáis siguiendo bien? Lamento, Gloria. Entonces, a día de hoy han ocurrido, o sea, se ha ido actualizando lo que es el mercado energético y existe lo que es la comercializadora, que es al final la que nos manda la factura y nos cobra. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hablando que el mercado se ha liberalizado. Entonces, de todas estas actividades que veis que hay hasta que nos llega la electricidad en casa, lo que es la generación y la comercialización está liberalizado. Eso quiere decir que nosotros como clientes podemos, bueno, tenemos un abanico de comercializadoras que nos pueden vender la electricidad y a la vez hay una serie de empresas que pueden generar la energía. Pero lo que es el transporte y la distribución no está liberalizado, sino que está regulado por el gobierno y hay unas empresas concretas que hacen esa función. Como he dicho, transporte solo la realiza red eléctrica y distribución, pues según cada zona, pues es la que pertoca. Entonces, a nivel general hay muchas distribuidoras, igual hay 100 en todo el territorio español, pero pues 95 son muy pequeñas y las 5 que ahora llegan a la mayoría de usuarios, pues son las más conocidas. Pues ESA, Iberdrola, Naturgy, bueno, con su nombre específico de distribución. Vale, entonces, lo que me dice aquí es más que nada que nos quede claro que nosotros como clientes al final tratamos con la comercializadora. Y ocurre además que a nivel de comercializadoras hay tantas opciones, hay como 300 igual a día de hoy en España, y sí que quiero diferenciar que hay como dos grupos, unas comercializadoras que llamamos de referencia y otras que pertenecerían a lo que llamamos el mercado libre. Bien, el mercado libre. Si no puede ser que sea el navegador, vale. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, quedaros con la idea que a nivel de comercializadoras hay muchísimas, y no diré ni cuál es mejor ni peor, eso ya dependerá de cada cual, el punto de vista. Pero sí que hay como dos grupos. Entonces, vamos a ver las comercializadoras de referencia y las de mercado libre. Entonces, en esta tabla nos aparecen, bueno, casi todas de golpe, ¿no? Pero fijaros que hay dos listados. Uno que pone mercado regulado con comercializadoras de referencia, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comercializadoras. Está Energía 21, Cura Energía, comercializadora regulada Gas and Power, etcétera. Pero a la vez, a la derecha, hay la otra columna que veis, que pone mercado libre. Entonces, fijaros que si empezamos por arriba, ¿no? En Mercado Regulado tenemos Energía 21 y en Mercado Libre Endesa Energía SA. Os lo he puesto así en paralelo para que veáis que dentro de lo que son las grandes empresas, ¿no? Como Endesa, Natus, Iberdrola, etcétera, tienen una comercializadora en lo que es el mercado regulado y otra en el mercado libre. O sea, las grandes compañías tienen dos comercializadoras, una libre y otra de referencia, que se dice, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre con estas comercializadoras de referencia? Que siguen, digamos, las normas, ¿no?, del gobierno. El gobierno en su día publicó en el BOE las condiciones con las que tienen que vender las tarifas eléctricas y de gas. Y a la vez, como eran las grandes empresas, pues, solo las grandes empresas pueden cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y, pues, tienen que ofrecer esta opción a los clientes que lo requieran. Todo el mundo podemos acogernos, podemos escoger tanto una opción como otra, ¿eh? Es completamente libre, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor o peor? Ya os digo, depende. Yo, de cara a los talleres que hacemos, ¿no?, habitualmente con usuarios vulnerables, pues, nos centramos en lo que es el mercado regulado. Por un tema de precio y también porque no te mareen tanto con ofertas y mil opciones que existen en el mercado libre. ¿Bien? Pero, bueno, más que nada tenerlo claro. Entonces, quien está en el mercado regulado, las compañías que están en ese mercado, el precio que ofrecen es exactamente el mismo, el de Energía 21, que el de Baser, que el de RecCity. El precio es exactamente el mismo y ahora lo veréis. En cambio, en el mercado libre, cada compañía sabe que tiene unos gastos que sufragar y entonces ahí ve qué margen de comercialización le añade o qué servicios da y entonces el precio ya depende y depende de sus tarifas. Hay mil y una historias, mil y una tarifas distintas, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, ahora os ponía dentro de lo que, si os fijáis, lo que es el listado de comercializadoras de referencia, pues el verano pasado cambiaron lo que son sus logos. Entonces, eso era un requisito de lo que es la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Dijo, oye, hay usuarios, ¿no? La mayoría recibimos la factura de nuestra comercializadora, pero no sabemos si estamos en mercado libre o mercado regulado. Entonces, la CNMC, pues, pidió a las comercializadoras de referencia que actualizaran su logotipo para diferenciarlo más del mercado libre. Entonces, eso ocurrió en verano pasado, ¿no? ¿Verdad que muchos de los que tenían factura con Endesa, por ejemplo, siempre les venía la factura de color azul y a partir de verano le llegó de color rosado, ¿no? Pues es por eso. Cambiaron el logo y también un poco la estética de la factura. Entonces, de cara a comunicarse, ¿no? Contactar con las comercializadoras. Claro, no es lo mismo las comercializadoras de referencia que las del mercado libre y los teléfonos del, digamos, el call center tienen teléfonos distintos. Son empresas distintas las del mercado libre que las del mercado regulado. Entonces, cuando alguien quiere hacer un cambio de mercado libre, por ejemplo, al mercado regulado, pues tiene que buscar el teléfono de la nueva compañía, ¿vale? Eso que quede claro. Entonces, hay estos teléfonos, ¿bien? Para lo que son las comercializadoras reguladas. Todo esto se encuentra a través de internet. Buscáis comercializadora regulada, por ejemplo, pues del nombre que os pertoque, la que queráis, ¿vale? O sea, cualquier, yo, por ejemplo, que estoy en Cataluña, ¿no? Pues puedo contratar el mercado regulado con cualquiera de estas compañías, ¿eh? Es a nivel nacional. ¿De acuerdo? El cambio es gratuito, ¿eh? El cambio de una compañía a otra, eso no tiene ningún coste, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tarifas pueden ofrecer, no? Las comercializadoras que están en el mercado regulado, tanto para luz como para gas, ¿eh? Hoy voy a hablar más de luz, pero os pongo aquí también la opción de gas. En electricidad, pues el nombre de las tarifas hay dos nombres. Una es la que veis arriba, PVPC, que quiere decir precio voluntario al pequeño consumidor. Mira, me salió este nombre así de bonito. Bien, esto lo que ocurre es que el precio de la energía va variando hora a hora y día a día, mes a mes, porque refleja, digamos, el precio, el coste de la energía actual en el mercado actual. Con lo cual, los que tenemos a día de hoy tarifa PVPC, como el mercado tiene un precio ahora más ajustado, pues lo vemos reflejado con esta tarifa. Los que tenemos tarifas del mercado libre, pues no se ve reflejado al momento. Entonces, ahí es cuestión de plantearse y hacer números, ¿no? Ya os digo yo, mejor no entro. Pero hay otra opción, entonces, que se llama precio fijo, que es como las hipotecas. Pues, ¿qué prefieres? ¿Un precio fijo o un interés fijo alto? Bueno, no, fijo que no, que te dé seguridad, pero sabes que estás pagando más, ¿no? Más que el Euribor, pues viene a ser lo mismo. Luego, por otro lado, están, a nivel de gas, pues estas tarifas que podéis leer, Tour 1 o Tour 2. Eso quiere decir tarifa último recurso y va en función del consumo energético anual. Si estás por debajo o por encima de lo que son 5.000 kilovatios horas, según el escalón, te pertoca la Tour 1 o la Tour 2. Esto es el nombre de la tarifa en el mercado regulado. Luego, en el mercado libre, pues tú escoges, bueno, pues te ofrecen sus tarifas con sus nombres. ¿Qué ocurre? En el mercado libre, o sea, en el mercado regulado, hay estos nombres. Y ya está. En el mercado libre, pues hay infinidad de opciones. O sea, hay como 300 comercializadores de luz, de gas habrá como 100. Entonces, lo suyo sería acceder a este enlace que os pongo aquí debajo, que pone comparador ofertas energía CNMC. Entonces, os pongo ahora unos pantallazos. A ver. Si fuese a la web de la CNMC, la CNMC, pues es un regulador, pues digamos que mira de cara al consumidor, pues que las empresas se cumplan las normas, digamos, de competencia. Y en materia energética, pues también regula todo esto que veis. Y, bueno, pone facilidades, ¿no?, de dar información transparente de cara al usuario. O sea, todo lo que veamos aquí a través de la CNMC, pues no tiene ningún tipo de interés, ¿no?, de comercial, ni mucho menos. Entonces, tiene este computador que sirve para electricidad como para gas. Entonces, tú escoges electricidad, ¿no?, o ofertas conjuntas. Incluso, si son ofertas conjuntas, en una factura te viene a la vez la luz y el gas, eso ya es del mercado libre. Cuando estamos hablando de mercado regulado, te vendrá la factura por separado. Bueno, entonces, si accedo, por ejemplo, ayer, pues accedí, ¿no?, de mi código postal, pues puse mi contratada, de cuál es tu consumo anual en kilovatios hora, y luego te pregunta si quieres una tarifa normal o discriminación horaria, y si quieres servicios adicionales. Si le pusiera servicios adicionales, me ofrecería un listado de tarifas comerciales. Si le pongo que no, pues me va a mezclar, pues como veréis ahora, pues me mezclaría tanto lo que son tarifas reguladas como comerciales. Entonces, ofrece un listado, lo voy a aumentar un poco. Dice, de más barato, según tu consumo energético y tus condiciones, ¿no?, que he introducido antes, pues te va haciendo un listado de las compañías y las tarifas, pues el coste más económico a más caro, ¿no? Aquí salen 6 ejemplos, pero saldrían como 100, ¿eh? Según vuestro código postal, pues saldrían muchísimos. Entonces, lo relaciona con lo que es a nivel del deporte anual del primer año y el segundo, y también, pues sí, pues están ofreciendo una tarifa con energías renovables o no. Entonces, hay varios condicionantes, ¿no? Yo, para mí, personalmente, pues no todo es el precio. Obviamente me interesa, pero también, pues una compañía, pues que me dé confianza, ¿no?, que me dé un buen trato, que me ofrezca energía renovable, etcétera. Mil cuestiones. Yo ahí, si accedéis, no me quedaría solo con el precio, sino que luego iría ahí a la columna mano derecha, consultar el detalle, condiciones exactamente me están ofreciendo, ¿no? Igual te dicen que esto es válido para unas horas, ¿eh? Hay que ver, pues, o te lo relacionan con qué contrates algún servicio. Hay que ver cada caso, ¿vale? Vuelvo un momento atrás, porque me empezaba a mostraros lo que hablábamos antes de las tarifas. A nivel, vuelvo a lo que son las tarifas reguladas. Como veis en electricidad, PUP, nuestra recomendación de cara a las sesiones que hacemos, ¿no? Con familias vulnerables. Es decir, oye, que no te mareen con tarifas comerciales, porque si ahora, ¿no?, están de moda ahora una temporada unas tarifas, luego otras, te hacen siempre descuentos. Pero mira, con PUP, sabes que a día de hoy, ya lo decía antes el boletín de la CNMC, te ahorrabas un 17% respecto al año pasado. O sea, está más económica a día de hoy, ¿no? En el futuro igual aumenta, pero en los últimos años, por mucho que haya subido, nunca ha subido, ha llegado a un precio más caro, al menos más caro que las tarifas comerciales. Entonces, con PUP, lo que ocurre es que va variando hora a hora. Eso lo podéis ver, si tenéis interés, pues en la web misma de Rete Eléctrica. Rete Eléctrica tiene, creo que era las 8 de la tarde, publicaba cuáles serían los precios para el día siguiente. Eso solo para la gente que tiene PBU-PC. Los que tenemos mercado libre, pues el precio es el que tú has firmado en tu contrato. Igual es anual, hay que ver las condiciones, ¿no? Pero en PBU-PC el precio va variando hora a hora. Entonces, fijaros en la línea de color rojo, no sé si se verá bien, pero lo he mirado justo antes, he actualizado la presentación un rato antes, un tiempo antes de conectarme. Y estaba, pues, a las 4 de la mañana, pues, medía, pues, que son 6, 5 céntimos. Ahora no lo veo bien. No, esta no es de hoy, esta no es la actualizada de hoy. Lo tenía anteriormente, creo. Está muy, muy barato. Está muy barato. Luego veis la línea roja, esto, o la verde, esto de frente, y ahora lo veréis, según lo que nosotros contratemos, si estamos con discriminación horaria o sin discriminación horaria, ¿vale? Bueno, el precio va variando hora a hora. Hay unas horas un poco más caras y otras un poco más baratas, ¿vale? Entonces, si alguien tuviera interés de saber por qué pagamos lo que pagamos, ¿no? Buena pregunta, pues, te diría, fíjate también a continuación en la página de Red Eléctrica, hay un desglose hora a hora, ¿no? Y diario de los costes de lo que estamos pagando. Entonces, según si tienes discriminación horaria o no, en color rojo sería sin discriminación horaria, ¿no? Entonces, digamos que el precio del kilovatio hora que estamos pagando se compone de muchos conceptos. Uno, por ejemplo, sería el coste de la energía en sí, que depende del mercado. Pero hay, ¿no? Y que va variando hora a hora. Pero luego hay otros costes, como es, por ejemplo, pagar la red eléctrica, pagar, pues, los pagos que se dicen de capacidad, muchos otros costes, ¿vale? No, no, no me extiendo más en ese aspecto. Entonces, a nivel de tifas comerciales del mercado libre, pues, hace dos días estuve haciendo un poco, ¿no? Echando un vistazo. Y mira, Endesa, por ejemplo, pues, nos ofrece tarifas Tempo Happy, Open, Siempre Ganas, Tarifa One Luz, ¿no? Hay unas tarifas que solo las puedes contratar presencial, bueno, por teléfono o presencialmente, ¿no? Pero hay otras que las puedes contratar por internet. Entonces, hay diferencias de precio. Claro, hay usuarios que no tienen acceso a través de internet. Entonces, hay que ver cada perfil, ¿no? Pues, oye, el que más se espabila, ¿no? Pues, mejores precios al final puede encontrar, ¿no? Pero si lo comparo con el mercado regulado, el mercado regulado, pues, está muy bien. O mucho mejor que la mayoría de tarifas comerciales. Entonces, bueno, cada comercializadora, pues, con sus planes, ¿no? Iberdrola con su plan ocho horas, es como una discriminación horaria. Naturgy, pues, ahora tiene la tarifa Eco Easy. Creo que también, pues, hay que contratarla online, ¿no? O sea, te ofrece un buen precio, pero hay que contratarla online, ¿no? Hay tarifas planas, ¿no? Que te dicen, paga tanto al mes, no te preocupes del consumo. Bueno, hay distintas conceptos y maneras de enfocarlo, ¿no? Bueno, entonces, según el perfil de cada usuario, pues, yo te diría, oye, esto mejor que no o esto mejor que sí, ¿vale? Y luego, al final, bueno, aquí os he puesto el nombre, ¿no? De las tarifas así de las principales compañías, ¿no? Pues, ahora sabéis que Repsol, pues, ha entrado en el mercado eléctrico también, ¿no? Digamos que compró riesgo, ¿no? Y ahora tiene, pues, Repsol, pues, también te ofrece electricidad, pues, en las gasolineras y en centros comerciales en todas partes, ¿no? Entonces, todo esto que veáis de publicidad por internet, por la tele, por que os llamen, ¿no? Pues, todo esto es a nivel comercial, ¿eh? ¿Vale? Entonces, aquí al final le he dejado en pequeño, pues, otras comercializadoras, ¿no? También del mercado libre, pues, como puedan ser, pues, bueno, yo por mis zonas son más conocidas, o la luz, ¿no? Soma Energía, Próxima Energía, Agrienergía. Hay eléctricas locales que tienen más de 100 años, ¿no? Entonces, yo mi punto de vista es, oye, si estáis en un pueblo que hay una cooperativa, que hay una, ¿no? Pues, una empresa más de ámbito comarcal, pues, bueno, pues, es interesante también, ¿no? Dar trabajo a la gente de la zona. A nivel de precios, yo, por mi experiencia que me he ido moviendo por Cataluña, pues, los precios son bastante ajustados. Igual no son tan competitivos como con PBOPC, pero no están mal, ¿no? Entonces, bueno, es valorar también qué te ofrecen, ¿no? El trato, bueno, pues, ya no entro más aquí porque yo no soy comercial, pero todo depende del punto de vista en que lo enfoques, ¿vale? Vale, esto me lo salto ahora. ¿Cómo vamos de tiempo? Un cuarto de hora, vale. Entonces, a nivel de, vamos a repasar los conceptos de la factura. Os pongo aquí un pantallazo, ¿no? De lo que sería, ¿qué ocurre? Que según en qué mercado estáis, si con la tarifa regulada o mercado libre, ¿no? Pues, el formato de la factura es un poco distinto. Al final, todos pagamos en euros, ¿verdad? Y nos cobran nuestro consumo, ¿no? Pero hay facturas que te vendrán con 2 páginas, otras con 3. Entonces, aquí os pongo una muestra de lo que es una factura, pues, del mercado regulado. El gobierno publicó en el BOE, pues, ¿cuál es el esquema que tiene que seguir, no? El patrón exacto. Y todas las comercializadores de referencia se basan en este patrón. Entonces, vamos a repasarlo un poco. Entonces, como aparezco así en la primera página, pues, bueno, siempre sabéis que nos aparecen, ya sea en mercado regulado o libre, os aparecen siempre, ¿no? El total, la suma total que tenemos que pagar. Entonces, si os fijáis, esto se desglosa en varios conceptos. Ahora lo repasaremos, ¿no? Pero ahí hay mucha gente, pues, que, oye, ve el total y ya no se fija dónde estás pagando más, ¿no? Ahora lo desglosaremos. Entonces, yo ahí sí que os diría, bueno, cuando fijaros también en el tipo de contrato que tenéis. Si tenéis mercado regulado, os tiene que aparecer tipo de contrato PBU-PC y os pondrá con o sin discriminación horaria. Yo os aconsejería con discriminación horaria. Ahora trataré de explicarlo. ¿Vale? Y, bueno, también os resalta, pues, es la potencia que tenéis contratada, etcétera, ¿no? Más. Luego, justo debajo, os tiene que aparecer, pues, el desglose, ¿no?, de la lectura del mes anterior y la actual, ¿no? Y os hacen, pues, oye, pues, el consumo que habéis tenido en el último periodo, ya sea 10 días, como un mes, como dos meses, ¿vale? Y luego, aparte, os anexan, pues, un gráfico, ¿no?, del consumo anual, ¿eh? Es el histograma. Yo, para mí, eso es interesante, ¿eh? Fijarnos en el gráfico anual y valorar cuál es el consumo anual, fijar en qué época del año, pues, hay más consumo o menos. Ya no solo lo digo para vosotros, sino si tenéis que ayudar a otra persona, ¿no?, pues, según sus comentarios, sus necesidades, pues, para detectar si lo están consumiendo bien o no, ¿eh? Y, entonces, sobre todo con el tema de la lectura, fijarnos siempre que la lectura sea real, ¿eh? Si te hacen un mes una estimada, pues, no ocurre nada. Pero si llevan haciendo estimadas durante un año, eso hay que solucionarlo, ¿eh? Aunque tengamos un contador digital, puede ser que a veces la lectura no está telegestionada y no se manda la lectura. Entonces, nosotros tenemos que llamar a la distribuidora o, si puedes contactar con la comercializadora, e indicarles la lectura actual, ¿no?, para regularizarla a la factura. Bien, ¿qué más? En la segunda, luego, en la parte de detrás, ¿no?, pues, normalmente os ponen así como un gráfico que os desglosan, pues, oye, de los euros, el total de euros que tú has pagado en esta factura, pues, te dicen, mira, en color amarillo, una parte, ¿no?, un 20% igual, pues, corresponden a impuestos, pues, ya sea el IVA, que es un 21%, ¿no?, y el impuesto de electricidad, otro 5,11%. Bien, eso, consuman lo que consuman, lo tenemos que pagar. Y luego hay otros, ¿no?, otros, bueno, otros colores, ¿no? Como veis, el porcentaje en color azul que depende, pues, del coste que ha tenido producir la energía que has consumido, ¿eh?, y el margen de la comercializadora. Pero fijaros que luego el tercer, ¿no?, apartado en color verde, pues, es el principal, es lo que llamamos los costes regulados. Entonces, los costes regulados, aquí os desglosan a qué corresponde, ¿no?, y qué ocurre, que como habíamos visto al inicio que el mercado, digamos, el sistema eléctrico está conformado por distintas actividades, producir la energía, ¿no?, transportarla, distribuirla, venderla, ¿no?, pues, todo ello tiene unos costes, pues, en los costes regulados se contempla las funciones que había dicho que estaban reguladas por el gobierno, que son el transporte y la distribución, ¿eh?, y aparte del transporte y la distribución, ¿eh?, que eso lo pagamos a través de otro concepto que nos aparecen las facturas que se llaman peajes, pues, aquí nos terminan de desglosar que hay otros costes, aparte de transporte y distribución, como son lo que es la anualidad del déficit o el coste de las energías renovables, ¿vale? Entonces, digamos que en nuestras facturas pagamos lo que pagamos por muchos motivos, ¿no?, pero sí que tenemos ahí unos costes quizá añadidos, como puedan ser, pues, el déficit de la anualidad, ¿no? Creo que si aquí os he puesto precisamente, pues, este gráfico que ofrecía recientemente la CNMC, que, digamos, que desde el 2000, ¿eh?, hasta el 2013 fuimos acumulando miles de millones de euros en déficit, o sea, cada año lo que se recogía, recaudaba, no era suficiente para pagar el coste del sistema en sí. Entonces, fuimos acumulando miles de millones de euros y a partir del 2014 se reformó, ¿no?, pues, todo lo que son peajes y demás y, bueno, se ha intentado, pues, evitar que vaya peor, ¿no? Al final, pues, todo esto nos ha afectado nuestro bolsillo, ¿eh?, porque esa reforma ha hecho que nos suban a nosotros el coste de los peajes y, bueno, y así estamos, ¿vale? Con lo cual, a día de hoy va para largo, ¿no?, pues, asumir el coste de estos, sí, todavía 16.000 millones acumulados y, bueno, paso a paso y buena letra. Hay facturas que igual no te ponen nada de estos desgloses, será comercial y, bueno, no te ponen tanta información, es posible, ¿vale? Luego, otro punto que a mí me interesa, ¿no?, otro aspecto es resaltar, pues, en la factura fijarnos si la energía que nos están suministrando, sabemos que la electricidad, a ver, toda proviene, ¿no?, de distintos puntos donde se han generado, pero al final queda mezclada, ¿eh?, el sistema eléctrico está conformado por una malla eléctrica. La electricidad se transporta por aquí y por allá, los electrones son los mismos, digamos, ¿no?, no hay verdes ni azules. Pero sí que de cara a nosotros como usuarios y cuando contratamos la factura decimos, me interesa una energía, pues, 100% renovable, que en el momento de producirla, a mí me garanticen que se ha producido mi electricidad con fuentes renovables, aunque luego se mezcle. Pero lo que es el mix energético, ¿eh?, habrá más proporción renovable que no, ¿eh?, entonces yo aquí os pongo un gráfico, por ejemplo, de cuando tenemos una tarifa regulada en PBPC, pues, el mix energético es muy variado, o sea, es más contaminante que otra cosa. El gobierno actual, pues, ya está haciendo lo que llamamos la transición energética, ¿no?, para poco a poco ir aumentando lo que es la fracción de mix renovable, ¿eh?, bueno, entonces, por ejemplo, si alguien tiene, esto viene de ser lo mismo de una factura de Natursi, ¿eh?, pues, te lo ponen los gráficos de otra manera, ¿no?, y en Endesa, pues, te lo ponen de esta otra manera, o sea, por un lado, un gráfico con el desglose de energías con que se ha producido la electricidad que tú consumes, ¿eh?, que si nuclear, que si eólica, etcétera, y luego te califica, ¿no?, pues, según la media nacional y si alguien tuviera renovable 100%, sería la letra A, por ejemplo, ¿no?, y te vendría el gráfico de colores, todo de color verde, ¿eh?, bueno, y debajo al pie pone, pues, el, ¿no?, los residuos radiactivos y en kilogramos de carbono, ¿vale?, las emisiones de carbono, ¿vale?, bueno, voy muy justo de tiempo, ¿eh?, por lo que veo, si alguien tiene que cerrar, cierre, cuando corresponda, ¿vale?, yo intentaré ir lo más rápido posible, pero también me gustaría que quede claro. Aquí os he puesto las dos facturas, ¿no?, lo que es electricidad y gas, pero me voy a centrar en eléctrica, los conceptos habituales de las facturas, pues, seguro ya los conocéis, ¿no?, pues, que si la potencia, que se mide en kilovatios, el consumo energético se mide en kilovatios hora, ¿no?, lo que mide el contador, luego pagamos normalmente el alquiler del contador, ¿eh?, los impuestos que ya he dicho antes, ¿no?, entonces, lo que es alquiler, impuestos, eso no nos lo podemos quitar, a no ser que alguien dijera que quiere comprar el contador, ¿vale?, podéis hacerlo, ¿vale?, pero bueno, si no, pues, estás pagando 80 céntimos, un euro al mes por el alquiler del contador, entonces, lo que sí podemos para optimizar la factura eléctrica sería centrarnos en la potencia y la energía, ¿vale?, entonces, a nivel de potencia, veis que se miden kilovatios y energía kilovatios hora, ¿eh?, o sea, la energía es una potencia que yo necesito al instante, pero a lo largo del tiempo, según el tiempo que utilice un aparato eléctrico, ¿no?, entonces, la energía se mide, como he dicho, en kilovatios hora, pero esos kilovatios hora variará según la tarifa que tenga, como ya hemos hablado, y según el peaje de acceso que tenga contratado. El peaje es lo que hace que lo regula el gobierno, ¿eh?, y en electricidad a nivel doméstico tenemos estos códigos que veis, entonces, podemos escoger un peaje 2.0A, 2.0DTA, eso quiere decir con discriminación horario o sin discriminación horaria, ¿vale? El 2.0A quiere decir que tú tienes la tarifa que tengas, ya sea mercado regulado como libre, que el precio del kilovatio hora es el mismo a lo largo del año, digamos, ¿vale? En el caso del 2.0DHA o DHS son discriminaciones horarias, bien, que el precio varía según el horario, según la hora del día, ¿eh? Según si tienes la tarifa regulada, son unas horas concretas que ahora veremos, y según si tienes una tarifa del mercado libre, te pueden poner, pues, 2 horas al día con la Tempo Happy de Endesa o el plan 8 horas de Iberdrola, hay mil variedades, ¿no? O incluso te contraten una discriminación horaria y te dicen, no te preocupes del horario, ¿vale? Pero luego te ajustan un poco lo que es el precio del kilovatio hora de las 24 horas, ¿eh? Entonces, hay que ver. Bien, entonces, vamos a fijarnos en este aspecto. Entonces, ya os digo que el precio del kilovatio hora varía, ¿eh? De la energía varía según qué peaje yo tengo contratado, según el código que hemos visto antes. Eso de los peajes después es que el gobierno dice, oye, para mantener el sistema eléctrico tenemos que recaudar fondos para pagar el transporte, la distribución, etcétera, que es lo que subió, ¿eh? De cara al 2013, ¿no? Cuando se hizo la reforma, ¿bien? Y que actualmente la CNMC está revisando los costes de estos peajes para ver si se pueden ajustar, ¿eh? Bien, entonces, os pongo aquí, bueno, a nivel de peajes hay tanto a nivel doméstico como comercial e industrial, pero a nivel doméstico, pues me centraría en estos dos, ¿vale? El que tiene el código 2.0A es eso, igual la hora del día que pagas el precio del kilovatio hora es el mismo a las 5 de la mañana que a las 5 de la tarde, ¿vale? En cambio, con el de abajo, el 2.0A, según la temporada en que nos encontrábamos, y ahora estamos en temporada de verano, es una franja de color rojo, pues te dice, mira, desde la una del mediodía, toda la tarde hasta las 11 de la noche, en color rojo todo esto, son 10 horas, el precio de la electricidad es más caro. En cambio, en el resto de horas, ¿eh? Que son 14 horas, de 11 de la noche, toda la noche hasta la una del mediodía, la electricidad es más barata. O sea, el precio del kilovatio hora depende del coste de los peajes y el coste de la energía, ¿eh? Según el día y según cómo se está produciendo, ¿no? Pero el gobierno te dice, lo que yo puedo regular, que es los peajes, te voy a modificar el precio, ¿eh? Según el horario en que consumas la energía. Entonces, gracias al contador digital, saben, sabemos, ¿no? Pues que consumimos hora a hora y entonces te reparten, te facturan según tu consumo a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces, al inicio que yo os ponía mi gráfico con la curva de consumo, pues es interesante fijarse que, oye, si tienes, yo os aconsejaría a todos tener discriminación horaria y sacar el máximo de provecho a las horas baratas. ¿Cómo de baratas? Pues a mitad del color rojo, por ejemplo, ¿eh? Claro, dependerá si tenéis una tarifa regulada o tarifa del mercado libre, ¿eh? Hay que ver las condiciones de cada cual. ¿El mercado regulado? Pues igual, creo que ahora estaba a 5 céntimos el precio total del kilovatio hora en las horas baratas y en la franja roja, no sé si ahora estaba a 8 céntimos, una cosa así. O sea, que ahí está muy el rojo como el gris, el caro como el barato, ¿vale? Pero bueno, esto irá variando y seguro que subirá el precio de la luz, pero seguirá siendo muy, saldrá muy a cuenta, ¿eh? Entonces, la diferencia de precio entre una tarifa regulada y mercado libre, ¿eh? Así con usuarios vulnerables, no sé si lo he dicho antes, pues puede estar de un tarifa PBUPC y discriminación horaria, pues te puedes ahorrar de 100 a 150 euros respecto a una tarifa del mercado libre, ¿eh? Según las condiciones que tengas, ¿vale? Bueno, más. Luego aquí os pongo, pues eso, ¿no? Otra vez, pues esta sí que creo que está actualizada. No, esta es antigua. En este caso, la tarifa del peaje sin discriminación horaria era la línea color rojo, pues a lo largo del día el precio, aunque varía un poco, estaba sobre los 11 céntimos. En cambio, las de discriminación horaria, que son las de color verde-azul, pues el precio estaba a unos 5 o 6 céntimos y luego en el horario caro, pues subía un poquitín, pues a 13 céntimos, por decir algo, ¿vale? Todo esto, pues influye, lo que hemos dicho, en el precio del kilovatio hora, ¿vale? Yo en mi caso, pues ya os digo, trato de sacar el máximo provecho, pues ¿qué? Poniendo lavadoras y lavavajillas dentro del horario barato. Además, trato de organizarme y digo, oye, lavadoras por las mañanas, siempre que pueda, y lavavajillas, mi caso, pues por la noche, a partir de la hora barata. Solo con esto, pues en mi casa me estoy ahorrando unos 70, 80 euros al año, gracias a, solo con la discriminación horaria, ¿vale? El otro punto a revisar es lo que decimos, la potencia, que ya hemos visto que se mide en kilovatios, ¿vale? Y claro, ahí es interesante darse cuenta que cuando estás en el mercado regulado, el precio cada kilovatio hora es más barato que muchas de las tarifas del mercado libre, ¿eh? No es que sea muy gran la diferencia, pero igual, cada kilovatio en el mercado regulado te cuesta a lo largo del año unos 54 euros y en el mercado libre estará sobre los 60 euros, dependerá, ¿eh? Hay de 58, de 60, 62, o sea que puede haber una diferencia de 6, 7, 8 euros por cada kilovatio, con lo cual si tú tienes contratado 4 kilovatios, pues oye, sabes que si pasas del mercado libre al regulado, ¿vale? Pues pagarías, pues unos 20 y poco euros menos sin ajustar la potencia, solo por las condiciones del contrato. Hay tarifas del mercado libre, ¿no? Pues que sí que te ofrecen un precio similar al del mercado regulado. Entonces, es un punto a fijarse, ¿eh? ¿Ahí qué ocurre? Que no es fácil porque, claro, te hablan igual de precios de céntimos al día. Yo ahora te hablo de precios, ¿no? Al año, ¿eh? Viene a ser 54, 60 euros. Al día, pues serán, pues, 10 céntimos, ¿vale? Depende, hay que fijarse. Mercado regulado creo que eran unos 10 céntimos al kilovatio hora al día y en el libre, pues igual, ¿no? Pues estás en 13, una cosa así, ¿vale? Vale, a nivel de potencia, entonces, sabéis que siempre cuando contratamos el suministro eléctrico, pues nos decían, oye, tienes que, según tus, bueno, sobre la instalación eléctrica y el boletín eléctrico de tu instalación, pues el electricista recomendaba una potencia, ¿no? Y muchas veces te ponían la máxima que admitía tu instalación. Entonces, tú puedes contratar lo que tú quieras siempre y cuando no superes el máximo admitido que por seguridad está establecido en tu instalación. Bien, entonces, habitualmente, bueno, en el reglamento electrotécnico de baja tensión, pues constaba esta tabla que veis de potencias y el mínimo, pues, que pueden tener una vivienda, pues, son 2 kilovatios con 3, ¿no? Yo en casa, pues, tengo 3 y medio, pues, la media nacional son unos 4 y medio, ¿vale? Pero hay quien tiene instalación todo eléctrico y necesita más, pues, 5, 6, 8, depende, ¿vale? A día de hoy, ¿qué ocurre? Se han flexibilizado estas cifras y tú puedes contratar la potencia que quieres entre medio de estos esglaones, ¿eh? De 100 vatios en 100 vatios. Entonces, no hace falta que realmente hagas el salto de un escalón al otro, ¿eh? Puedes ajustarlo. Eso es positivo. Pero, claro, la pregunta es, ¿y cómo saber qué potencia, ¿no? Yo puedo contratar, ¿no? Pues, lo suyo sería, oye, te has saltado o no te has saltado el interruptor de control de potencia, ¿no? Lo que llamamos los plomos, ¿eh? Pensad que ahora, aparte de los plomos, lo que seguramente os saltará, si salta por potencia, es lo que el contador eléctrico, ¿eh? Que tiene incorporado un ICP, ¿eh? Si está funcionando. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo contador, ¿no? Eléctrico, pero no está implementada todavía, no está activada la opción de ICP. Pero, bueno, trato de ajustarme a lo que tengo contratado, ¿vale? Entonces, lo suyo sería, por un lado, que, oye, si no te has saltado nunca los plomos, digamos, pues, quiere decir que seguro que tienes algo de margen de ajuste, ¿no? De la potencia, pero, claro, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto puedes ajustar? Pues, puedes consultarlo esto, ¿eh? Ya sea, bueno, por un lado, puedes deducirlo según la lógica, que siempre comentamos, pues, oye, con los 2,3 kilovatios o parecido, puedes llegar a conectar, pues, un número determinado de elementos de electrodomésticos a la vez en casa, ¿eh? Sabéis que cuando conectamos varios aparatos, pues, van consumiendo, cada uno consume su, ¿no?, su electricidad, pero hay aparatos de más potencia o menos, un cargador de móvil, pues, serán 3 vatios, ¿no? Una lavadora, pues, 2.000 vatios, pues, eso es la potencia. Entonces, si contratamos 2.000 y pico vatios, pues, sabemos que podremos conectar a la vez en casa, pues, mira, pues, una lavadora, más pequeñas cosas, como, que siempre tenemos, pues, como las luces, ¿no?, la nevera, la tele, todo eso sin problema con 2,3 kilovatios, ¿no? Entonces, hay muchos usuarios, sobre todo vulnerables, ¿no?, pues, que les ajustamos la potencia a 2 kilovatios, 2,3, 2,5, una cosa así, ¿vale? Eso ya dependerá si, claro, si tienen cocina, todo es eléctrico o tienes, ¿no?, pues, calefacción a gas y cocina a gas o el agua caliente a gas, hay que ver, según el número de aparatos eléctricos que tú necesites conectar en el mismo momento, ¿vale? Yo en casa, pues, tengo 3 kilovatios y medio contratados, ¿no? Sé que puedo conectar a la vez, oye, pues, la lavadora y el horno sin problema, en el mismo momento. Estoy ahí al límite de la potencia. ¿Qué ocurre? Que cuando, bueno, en el taller que analizaremos los hábitos de consumo, ya veremos que la lavadora, por ejemplo, no está siempre funcionando al máximo, no está siempre consumiendo 2.000 vatios y el horno igual, se va encendiendo y apagando. Entonces, muy difícil, bueno, no es fácil que, o sea, fácilmente no se van a solapar. O sea, es muy probable que no se solapen en todo momento lavadora y horno u otros aparatos que tengas. Entonces, bueno, es ser consciente de qué aparatos tú necesitas encender y en qué momento, si puedes organizarlo mucho mejor, ¿no? Desahogas, pues, las probabilidades que coincidan, ¿vale? Y entonces, según la familia, pues, plantearle esta organización. Yo lo hago así, pues, lavadores por la mañana, lavavajillas por la noche, así no se solapan y procuro encenderlos en horarios baratos. Si alguien tiene un termo eléctrico, pues, puede poner un reloj, un programador y decirle que se encienda en unas horas, pues, que no coincida con otros aparatos y además en horario valle, ¿no? Vale, voy un poco así, es pensado, porque sufro porque se termina el tiempo. Ya lo he pasado, ¿vale? Y así iríamos haciendo con todos, bueno, pues, según la potencia que necesitas contratar. A nivel nacional hay una media de unos 4 kilovatios y medio. Yo, a mi entender, si todo el mundo se lo mira un poco, pues, oye, puedes ajustar un kilovatio. Aquel que no se ha mirado nunca nada puede ajustar dos o un kilovatio, seguro que sí. Es seguro, ¿vale? Entonces, todo es hablarlo y tenerlo presente. Entonces, hay medidas para ver exactamente qué potencias yo he necesitado y puedes instalar un analizador de red, como yo os había dicho antes, que me muestra, pues, el máximo de potencia que he tenido, pues, en los últimos días, a lo largo del mes o a lo largo del año. Esto lo podéis ver con un analizador de red o también, ¿qué ocurre? Que todos tenemos contador digital. El contador digital registra esos datos. Entonces, nosotros podemos llegar a consultar esa información, ya sea a través directamente del contador. Veis que tiene un botón amarillo. Este modelo de contador igual no es el mismo que tenéis todos porque depende de la distribuidora, pero las funciones son las mismas, ¿vale? Este es el modelo de Endesa que se llama CERM1 a nivel doméstico. Y, bueno, tengo unos menús que puedo ir moviendo medio a través del botón amarillo y puedo llegar a consultar el pico máximo de lo que se llaman los cierres, que es el último mes, el anterior, bueno, hasta tres meses, ¿no? Y, entonces, tengo una idea de qué máximo de potencia he necesitado en un momento dado. Como os había mostrado al inicio, también podemos consultar esta información. Y no solo de tres meses, sino de todo el año. Entonces, yo ahí, si alguien tiene interés, os animaría a tratar de registraros en la web de la distribuidora. Y, aparte de consultar vuestro consumo diario, pues, también ver el pico máximo de potencia y podéis hacer un ajuste, ¿eh? O sea, es que es así de fácil, sin miedo, ¿vale? O sea, que siempre el contador nos da un margen de tiempo antes de que nos salte el ICP, ¿vale? Y, normalmente, pues, bueno, que si te hace cosa ajustar la potencia, pues, te diría, oye, no la ajustes mucho, un año la ajustas un kilovatio y, si todo va bien, al siguiente otro. Hazlo paso a paso, ¿vale? ¿Qué ocurre a nivel de, voy a saltar esto un momento, a nivel de gestiones, cuando pedimos lo que es la discriminación horaria o ajustar la potencia, tiene un coste, ¿eh? Nosotros lo podemos pedir esto a nuestra empresa, nuestra comercializadora, pero el cambio no lo hacen ellos, sino que lo solicitan a la distribuidora y el coste de la gestión, pues, bueno, son 10,94 euros, tanto para bajar la potencia como para pedir el cambio de peaje a discriminación horaria o al normal, si haces el cambio, ¿vale? Entonces, lo ideal que sería que si alguien cree que puede hacer los dos cambios, pedidlo directamente en el mismo momento y solo pagaréis una vez 10 euros y pico. Si lo pedís por separado, pagaréis dos veces este coste, ¿vale? Entonces, también recordad que, digamos, que estas gestiones se pueden hacer una vez al año, si quiere la empresa podría autorizaros a hacer más cambios, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre? Si ajustamos mucho la potencia y luego ves que te salta, ¿no? Tendrías que volver a subir la potencia contratada, ¿verdad? Entonces, tendrías que volver a pedir y pagar este trámite, esto es 10 euros y pico, para subir potencia no creo que la comercializadora o la distribuidora se negara, pero sí que te van a cobrar lo que es la subida de potencia. Entonces, hay que pagar, como he dicho, la gestión, los 10 euros y pico, más unos casi 45 euros por cada kilovatio que volvamos a subir. Entonces, bueno, hay que tenerlo un poco claro, pensar las cosas, decir, oye, pues, no me la voy a jugar, voy a ajustar, pues, un kilovatio, digo, no, lo tengo muy claro. Entonces, para asegurarse bien, pues, lo suyo, pues, si, bueno, plantearse hacer un buen uso de la energía en casa, pues, organizarse y si salta el contador, pues, que no pasa nada. Vas al cuadro eléctrico, bajas el interruptor general, lo vuelves a subir y no ocurre nada. Si te estás saltando cada día, pues, será molesto, la verdad. Pero, bueno, intentar ajustarlo un poco o ajustar tus hábitos en la medida de lo posible, ¿vale? Aquí tenía dos diapositivas a nivel del gas. Simplemente, a nivel de conceptos, pero, bueno, estaría bien, si os interesa, pues, podríamos hacer un webinar más específico del gas. ¿Qué ocurre con el gas? Que también tiene unos peajes. A nivel doméstico son estos códigos que os pongo, 3-1 o 3-2. Según el peaje, depende de tu consumo energético. Pero no influye a la hora que vayas a consumir, ¿vale? Bueno, me lo pongo esto, ¿vale? Y, entonces, a nivel de la factura de diapositivas, yo he llegado hasta aquí. No sé si hay algunas cuestiones, yo creo que me he pasado 11 minutos. Marta dice si le interesa lo del gas, ¿vale? Os vamos a mandar un enlace para responder una encuesta, para valorar el webinar, si os parece. ¿Eh? Cualquier día constructiva son siempre muy bienvenidas. Se trata de mejorar, ¿vale? Y hay muchos puntos a tener en cuenta. Y centrarlo en una hora quizás es un poco difícil, pero, bueno, sé que es un poco cansado también. Muy intenso, ¿verdad? Igual, pues, sería interesante comparar facturas, ¿no? Y precios. Esto es muy divertido cuando hacemos los talleres. La verdad que es cuando la gente se da cuenta, ¿no? Pues, oye, yo tengo esto bien, esto no, ¿vale? Aquí ya se ha hablado de servicios contratados. Bueno, sí matizar, pues, que a nivel de servicios con las tarifas reguladas no es habitual tener servicios contratados. Entonces, para usuarios vulnerables, pues, bueno, los dejas como un poco más tranquilos en ese aspecto. Y también cuando tenemos las tarifas comerciales, aparte de temas de energías renovables o no y tema de coste de la energía, digamos que cuando tenemos las tarifas reguladas, si dejáramos de pagar las facturas, claro, la compañía nos va a mandar un aviso, ¿no? De corte, de impago y tal. Y, claro, depende de si estás en el mercado regulado o libre, pues, el plazo de tiempo puede ser distinto. En el mercado regulado te garantizan 2 meses de margen. En el mercado libre, según tus condiciones que hayas firmado, podría ser que tuvieras 2 semanas. Lo habitual es son 2 meses, pero, entonces, son cosas a mirarse en el momento que uno firma un tener en cuenta cuando firmamos un contrato. Y, luego, a nivel de servicios de mantenimiento, pues, eso. Digamos que los servicios de mantenimiento no son obligatorios, ni mucho menos. Entonces, hay que valorar cada cual que es lo que necesita y contratar lo que justamente necesite. Gracias.